¡Suscríbete al canal! ¡Sí! ¿Por qué me apareció así como la textura ahí medio rara? ¿Por qué la normal se está apareciendo con esta textura rara? ¿Quién sabe? Puede que sean errores del Minecraft. Pero bueno, chicos. Así que bueno, vamos a continuar. Y bueno, la verdad es que yo ya puse acá el teletransporte para ir a los cultivos. Así que ya no hay que preocuparnos mucho por eso. Pero bueno, la verdad es que en este episodio lo que vamos a hacer va a ser comenzar a construir el zoológico. Pero para eso necesitamos piedra y para eso necesitamos minar. Y también para aprovechar minar, necesito ahorita un yunque para mejorar mi armadura. O no sé si será mejor hacer otra armadura. Miren, acá está el portal y todo. ¿Ven? ¿Ven? Y bueno, como les estaba comentando. Entonces sí, necesito minar. Pero Alfonso, ¿dónde vas a minar? No sé si ir a una cueva o qué hacer. Esa es mi gran duda existencial. Yo creo que también nos convendría ir ahorita hacia una cueva. Pero, pero, la duda es... ¿A qué cueva? La verdad es que tengo muchos waypoints. Muchos waypoints. Con cuevas. Pero no sé cuál ya viste o cuál no. Así que bueno, es lo que vamos a hacer en este episodio. Alfonso, ¿o por qué no mejor haces una mina hacia abajo? Sí lo sé, pero es que yo creo que a ustedes se les haría un poco más cansado eso. Así que yo creo que por el momento voy a ir a una mina. Y bueno... Eso. Y ahorita hablando de... Al ver este, me estoy acordando que para obtener... Bueno, para obtener uno de estos necesito una cría. Pero no. Pero no aparece ninguna cría. Así que... ¿Quién sabe cómo voy a obtener mi gato? Bueno, mi pantera o mi tigre o mi puma o todo lo que sea. Alfonso, ¿para dónde vas? No tengo la menor idea. Pero bueno. Allá está nuestra casa. Comemos un poco. No, esta es una pantera grande. Rayos. Es que no, en serio. No sé cómo... O sea, no sé a qué probabilidad haya de que aparezca una... Una pantera, pero un bebé. Puede que sea muy poca. Pero, ¿quién sabe la verdad? Pero bueno. Así que bueno. Alguna cosa que comentar, Alfonso. Pues no, la verdad es que no se me ocurre nada que comentar. Nada más que ahorita acabo de terminar mi video de curiosidades. Desde Blackbird Zombies Garden Warfare, que tú no sabías. Bueno, las curiosidades de Garden Warfare que poca gente sabe. ¡Ah, la máquina! Ay, no manches, no manches, no manches. Alfonso, ¿por qué ese zombie tiene una calabaza? Bueno, eso es una cosa a la cual agregan hoy en Halloween. Porque hoy estamos en día de Halloween y me voy a morir. Me voy a morir. ¿En serio? ¿En serio? ¿Y ustedes qué le pasó con su cuerda? Ok, 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 ok. Por suerte, por suerte, estamos cerca. Por suerte. Me hubiera preocupado más si no hubiéramos estado cerca y todo eso. Sí, ¿no? Ese es mi punto de muerte. Sí, ¿no? Sí, ¿sí? ¿Sí? ¿Sí, no? ¿Sí? No, 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 ya ni siquiera sé dónde me morí. Pero bueno. No entiendo por qué rayos les desapareció la cuerda a Firefox y a Blanca. ¿Quién sabe por qué? Acá hay unas serpientes. Nada más que en este momento no quiero serpientes. Oye, y hablando de serpientes, ¿dónde dejé el huevo de serpiente? Espera, ¿estoy yendo hacia el lugar indicado? Pero bueno, como les estaba comentando. Entonces sí, terminé de grabar el episodio de Curiosidades. Poco conocidas de Plants vs. Zombies Garden Warfare. Que bueno, la verdad es que esas curiosidades, bueno, hasta donde yo he visto, no las he visto en ningún, pero ningún, 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 ningún video de Curiosidades de Plants vs. Zombies Garden Warfare. Y eso que vi como unos 3 o 4 videos. Y la verdad es que no lo encontré en ninguno. Por eso decidí hacer esas curiosidades. La verdad es que lo más probable es que haga otras dos partes. Porque Alfonso, si en el video habías comentado que nada más ibas a hacer una segunda parte. Lo sé, lo sé, lo sé. Pero ahí sí me había olvidado que actualmente no tengo desbloqueado a todos los personajes. Por lo cual hay muchas, bueno, muchas descripciones y muchas habilidades las cuales no sé. O sea, las cuales no he leído en la descripción. Y puede que también digan datos interesantes. Así que bueno, tomamos esto. Y tomamos la mochila que aún sigue teniendo esta textura. Que no entiendo por qué rayos tiene esta textura. Y comemos un poco. Matamos a la araña. Y continuamos explorando. Acá hay un zombie. La verdad es que yo antes tenía muy baja la iluminación. Y entonces me acuerdo que cuando jugué el mapa de... ¿De cómo se llamaba? Ah... Del ataque alienígena. Ya ni me acuerdo cómo se llamaba. Ah... No, no, en serio no me acuerdo cómo se llamaba. En una parte en la cual te metías a un meteorito. En esa parte la verdad es que... Ahí no veía nada. Porque, o sea, tenía la iluminación muy baja. Y no podía ver nada. Y entonces no sabía dónde seguía el camino. Dónde ya terminaba y todo eso. Entonces por eso la verdad es que aumenté la... La... Bueno, sí. Aumenté el brillo. Y entonces por eso ahora ya puedo ver en lugares muy oscuros. Y eso. Ahora hacemos acá unas... Antorchitas. Hacemos uno, dos, tres. No, sí, tres. Hacemos esto. Doce. Y tomamos esto catorce. Y ahí está, cincuenta y dos. Tomamos acá un poco de carbón. Que bueno, una cosa que yo tengo es que... ¡Ah, la máquina! Ahí estás. Y continuamos. Y no manches. Y explotó todo esto. Fantástico. Pero bueno, al menos no quitó mucho el carbón y todo eso. Una cosa que me chocan en los Creepers es que... O sea, no me choca tanto que explote. Sino más bien lo que me choca es que... Varias veces algunos materiales... O sea, algunos materiales que rompió... Los desaparece. Y es como que... ¡Ah, en serio! O sea... O sea... Te deja sin la posibilidad de poder reconstruir la cosa que él destruyó. Pero bueno. Veamos, continuamos por acá. Y veamos que otra cosa encontramos... A ver, a ver... A ver... A ver... Tomamos acá un poco más de carbón. Y por ahí también tomamos algo de piedra. Que como les digo, voy a necesitar. Y ahí estás. Y es hora de continuar. A ver, ya vimos por acá. Así que... No hemos visto por acá. Ven, como les digo. O sea, el día de Halloween que estamos hoy. Que bueno, hoy estoy grabando en el día de Halloween. Aparecen zombies... Bueno, varios mobs como podrían ser esqueletos y todo eso. Aparecen con... Calabazas en la cabeza. ¡No manches! A la máquina. Ay, no manches. ¿Qué pasa, Alfonso? Hay muchos zombies. Hay muchos zombies. Quiero cerrar esta cosa. Si puedo. Si puedo, nada más. Y al parecer no voy a poder. Y ya se están acercando dos zombies. Rayos. Acá tapamos esto. Oh. Ahí estás. ¿Y por qué rayos no lo puedo tapar? ¡No! Y ya lo tapé. Fantástico. Ahora empezamos a bajar. Y hay que tener cuidado porque acá había zombies. Sí, ¿no? Sí se está parando. Sí. Hay que tener cuidado porque acá había zombies. Bueno, falta cal de la base iluminada. Que quién sabe dónde rayos terminó. Ahí estás. Pero bueno. Oye, sí. ¿En qué dificultad estoy? Normal. Porque si estuvieran difícil, hubiera sido un poco más complicado. ¿O por qué? No, es que en serio. Me molesta que aparezcan un montón de zombies. Y no entiendo por qué. Tapamos esto. Ahí estás. Y continuamos. Se está acercando otro zombie. No manches, oye. ¿Cuántos zombies hay? La máquina. Ponemos acá iluminación. Un poco más de iluminación. Y tomamos acá carbón. Ahí estás. Antes me acuerdo que entraba a las minas en pacífico porque me daba miedo. ¿Por qué Alfonso? Pues no sé, así de raro eras. Alfonso como que eras. Si lo sé, lo dije a propósito. Bueno, así de raro era. Y Alfonso, ¿por qué lo dijiste a propósito? Pues no tengo la menor idea ahora que lo pienso. O sea, no había ninguna razón por lo que tenía. No había ninguna razón por la cual tenía que decirlo mal. Soy raro, la verdad. Soy muy raro. Y bueno. Hay que continuar por acá. Y acá hay hierro. No, está acá. Tomamos el hierro. Ahí estás. Y ahí estás. Ahí estás. Fantástico. Ahora acá tomamos algo más de carbón. Que como les comento siempre, el carbón es muy, pero muy, pero muy, pero muy, pero muy importante. A pesar de que mucha gente no lo tome. Pero como les digo, es muy importante. La verdad es que acá hay mucho carbón. Ya la máquina, ¿cómo no me di cuenta que estaba este hierro? Sí, ya no hay más. Así que continuemos. Subimos para acá y quitamos esto. Y iluminamos. Y acá ya no hay camino. Bueno, sé que quitando la grava hay más camino. Porque eso es una cosa que siempre me han comentado. Y que la verdad es que sí es cierto que cuando tú veas grava y ya no haya camino en la mina. Nada más quita la grava y vas a encontrar camino. Eso sí es cierto. Pero, pero, pero. Por el momento no lo quiero hacer. Porque generalmente son un montón. Pero un montón de grava. Y entonces te cuesta quitarla. Y vamos por acá. Bueno chicos. No sé si hayan visto alguna transacción o algo. Porque no sé ahora que lo pienso. Voy a revisar el video. Porque ahorita me está preocupando algo que no se haya grabado. Pero creo que sí se grabó, creo, creo. Pero bueno. Quitamos esto. Y seguimos picando. Ahí estás. La verdad es que una cosa que debería hacer tal vez es instalarme un mod en el cual tenga una cosa en la cual puedo guardar experiencia. Porque lo que pasa es que como saben llego a morir muchas veces y entonces pierdo mucha experiencia. Y a ver. Por acá ya fuimos. Sí. Y por allá. Y faltan muchos caminos por explorar. Y acerrar en una máquina. Y ya se me está acercando un zombie. Que ahora lo veo acá. Y un escorpión. Ahí estás. Y seguimos. Ya no me acuerdo si los escorpiones eran arácnidos. Creo que sí. Sí, ¿no? No. Arácnidos y arácnidos. No, pero los escorpiones también eran, ¿no? No. No. A la máquina. Bueno, al menos obtuvimos algo de piedra. Una cosa que no entiendo es que por qué cuando quitas la piedra se transforma en piedra labrada o roca, como ustedes lo quieran llamar. O sea, no entiendo por qué. O sea, es como que, ah. Entonces, si es así, no más bien la madera cuando la rompen, no más bien se debería convertir en madera, no sé, rota o quebrada o algo así. ¿Qué? A ver. Continuamos y quitamos esto. ¿Qué tan es la niña? Ok, tan es la niña. No, es la niña. Pero bueno, quitamos esto y es hora de continuar. Ponemos esto, bajamos. Quitamos esto y quitamos esto y quitamos esto. Y fantástico. Es hora de continuar. A ver. A ver, a ver, a ver. Quitamos esto. Y hay camino para arriba, así que yo creo que vamos a subir. Y creo que no hay nada arriba. Y no, al parecer, no, no hay nada arriba. Bueno, yo creo que entonces vamos a irnos por donde venimos y yo creo que habrá que continuar. Una cosa que no entiendo de las películas de terror es que ¿por qué la gente se quiere asustar? O sea, ¿para qué? O sea, no entiendo para qué se inventaron las películas de terror. Y no entiendo por qué la gente las ve, o sea, ¿por qué se quieren asustar? O sea, ¿para qué? ¿Por qué? No sé. Puede. O sea, pero no entiendo para qué. Es algo parecido, o sea, no es lo mismo, pero es algo parecido como si te quisieras enfermar a ti mismo. O sea, ¿para qué te quieres enfermar? Es una cosa parecida, la verdad. Pero bueno. Y salimos acá. Y es hora de continuar. Yo acá está ronroneando a mi gato, que puede que no lo escuchen. ¿Y para qué pones el gato acá? Bueno, Mateo, Mateo, ya. Mateito. Al bonito Mateito. Ay, no es cierto. Ay, está ni ella. Y bueno, chicos, llevamos 16 minutos. Yo pensaba que tal vez ya podremos llevar un poco más. Entonces, por eso yo ya tenía pensado ponerme yo a minar por mí solo para obtener más materiales. Pero bueno. A ver. A ver, a ver, a ver. La verdad es que nada más hemos encontrado hierro y carbon. O sea, no hemos encontrado nada más. Acá hay más camino. Quitamos esto. Y ponemos esto acá. Y acá huele a qué va a haber. ¡Oh! ¿Qué pasa? Estoy escuchando en el line. Aunque bueno, puede que tenga la misma suerte que en el extremo que estaba buscando y busque. Estaba que estaba, busque y busque y busque el line. Y a fin de cuentas nunca lo encontré. Eso sí es que tener mala suerte. ¿Quién sabe dónde estará el line? Lo escuché como si estuviera para allá, pero... ¿Quién sabe? Es que les digo, puede pasar como me pasó en... En Zyrube Extremo. Que o sea, o sea, me pasé casi todo el episodio buscándolo y buscándolo y buscándolo y nunca lo encontré. Bueno, hasta el final sí lo llegué a encontrar, pero... Pero no era donde yo esperaba. Y hay que continuar por acá. A ver, quitamos esto. Y es hora de continuar. Acá hay más hierro. Fantástico. Y acá hay una bajada. Zep. Ya cayó de una subida. Yo creo que... Yo creo que es mejor ir hacia la bajada. Bueno, esta no tiene nada y nos quedamos sin antorchas. Bueno, ahorita hago más y todo eso. Dos, tres. Ahí estás. Las tomamos. Y tomamos el carbón y pum. Ahí estás. Hay que continuar. Y a ver qué más nos encontramos. Pasamos por este camino. Una cosa que me molesta de este nuevo micrófono es que... Bueno, voy a hacer algo primero. Ahí estás. Y voy a guardar uno. Ahí estás. Bueno, una cosa que me molesta de este nuevo micrófono es que los audífonos te apretan pero un montón. Y no, en serio. Me duele la cabeza. Bueno, principalmente las orejas, pero también la cabeza. La verdad es que creo que ya me aprieta menos porque los aflojeó un poco, pero aún así duele. Y matamos al gripe. Y se mató así solo. Fantástico. Y es hora de continuar. Quitamos todo esto y subimos por acá. Y acá va al mismo lugar de donde ya habíamos venido. ¡Ah, no! Lleva acá hacia lava. ¡Oh, fantástico! Estamos a 13 de profundidad. Entonces acá es poco probable que aparezca diamante. A menos de que acá haya camino. Ah, bueno. Por lo menos hay algo de redstone. Que está bien que haya redstone. Está así. Y es seguro quitar la redstone. La redstone. Así que bueno, la quitamos. Y continuamos. Que no tengo ningún mod que utilice la redstone así como cosa principal. Pero aún así lo voy a tomar por si ahí llega a utilizarlo algún que otro mod. Pero bueno. Y acá no hay nada. ¡Ah, la máquina! ¡Ah, la máquina! Pero bueno chicos, yo creo que ya como llevamos 20 minutos. Yo creo que ya es hora de despedirnos. Como siempre. Con música relajante. Mejor. Algo más movido. Por favor dale me gusta. Suscríbete.